En nuestra próxima edición de Punto de Cambio, conoce usted las diferencias entre equidad e igualdad de género. Una visión estratégica de empoderar a las compañeras mujeres, porque no es cierto, no vamos a ser iguales a los hombres, ni queremos ser iguales. Nosotras las mujeres, al menos yo pienso, que no debemos de ser iguales a los hombres, debemos ser nosotras mismas. Mientras más la población comprenda este tema de equidad, igualdad y justicia de género, yo creo que cada uno de nosotros como nicaragüense vamos a aportar de manera positiva. Nuestras invitadas nos compartirán los avances y desafíos que tiene Nicaragua en este tema. Acompáñenos. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.